Sigue dándole el volante. Se va a venir la alargada de esta carrera de la clase 1, la final, aquí en Buenos Aires, en esta nueva presentación, la sexta competencia de la temporada 2019, para comenzar a luchar. Todavía faltan algunos autos allí en el fondo. A ver, esperamos la indicación del semáforo, primero la bandera verde, se agita en el fondo, está todo en condiciones, ahora sí, el semáforo, para que esto comience, en instante nada más comienza la lucha, será por espacio de 15 vueltas, en este circuito número 8 de los Caris Juan Galvez de Buenos Aires, se larga la carrera, y se largó, en este momento, mueve bien Argy Sain, para intentar escaparse, lo propio Paulides, para meterse, intentar asegurarse en segundo lugar, así se va acomodando esta fila india, intentando cruzado también desde atrás, en la sexta colocación, buscar por afuera, ahora se tiene que cerrar, casi se rozan algunos autos así, a la hora de meterse en esta primera curva del circuito, se escapa, se escapa Argy Sain, rumbo a la confitería, y hay ducha, detrás del puntero. Sí, sacó buena diferencia Argy Sain, largó bien, aprovechó el lugar libre, cuando tenemos los primeros toques atrás, hubo uno que no largó, mirá, tres, cuatro, no, tres acá, y uno que no largó, o que se quedó en la largada, son cuatro bajas, no, te decía que Argy Sain, bien, aprovechó totalmente, era lo que tenía que hacer, y Kazay se metió inmediatamente detrás de Paulides, para no perder tiempo, y estar bien en contacto con los de adelante. A ver, uno de los, bueno, el que empieza a generar esta situación, y se ve claramente, es Werek, ¿no? Que termina allí, despistándose, y también Vuelo, que queda allí involucrado, lo mismo para Cordani, que ahí quedó detenido, apenas comenzada esta carrera, las primeras bajas que ya tenemos, en esta final de la clase 1, atención, porque salen de la zona de Azcari, ahora sí, aprovechando muy bien la succión, algo que te permite esta categoría, y que la hemos visto en más de una ocasión, pasar a tu rival, no significa que te puedas escapar, en seguida se te vienen, cuando hay tramos de aceleración, cortando el aire, para recuperar la posición, hay banderas agitadas, y esto quiere decir, que está neutralizada la carrera. Sí, comenzó, comenzó un poco complicada esta clase 1, ¿no? Porque primero con Coltrinari, ahora con esta neutralización. Sisto la ha detenido. Algún ingreso a boxes, hubo un auto que en la largada, nomás se fue contra el pasto, porque no tenía para más, contra un cartel, y después tenemos esto, con Buolo, que es el auto 92, Gordani, el 74, que debe estar por ahí, que es de debutante, y el otro, decías Weren, que había estado en ese desparramo. Se metió Gastón Vázquez a boxes, en este instante también, lo vimos pasar por al lado de nuestra cabina de transmisión, ahí está bajando Weren. Están ayudando a salir, ¿eh? Tal vez alguna molestia o algo por el impacto, pero bueno, baja de alguna manera por sus propios medios. Fernando. Los controles de los médicos lógicos ante este tipo de situaciones para quedarse tranquilos de que no hay mayores problemas, ¿eh? No cambió nada, Cristian, ¿eh? No hubo sobrepasos, obviamente, adelante. No, Arquizaín está adelante, lo vemos al auto. Este era el que largó y se quedó Sánchez al toque. Muy bien, Sánchez. Sí, señor. Uno de los animadores de este campeonato, ¿eh? Bueno, ahí está la situación. Muchos inconvenientes en este momento estamos viendo. Se mete también Javier Figueroa a la zona de boxes. Entonces, bueno, arrancó con muchos problemas, muchos autos, pero también son bastantes los inconvenientes para algunos de ellos. Apenas comenzado este espectáculo, fíjense que tenemos el auto de seguridad y vienen para cumplir la segunda vuelta de carrera, ¿no? Esto recién empieza. Va a haber que seguir con atención también el tiempo de competencia. Nos quedan 26 minutos y medio. Pero casi toda la carrera por delante todavía. Así que habrá que ir aguardando. Bueno, el tema de la alargada demorada, ya de por sí se descuenta una vuelta de lo previsto originalmente, que eran 15 horas y quedaban 14, ¿no? Este es el momento de la alargada. Ya está con Trineri, mirá, en el fondo, ¿no? Sí. Queriendo alargar. Aquí ya se metían... Bueno, ahí venía el primer inconveniente que vos decías. Evidentemente algo se ha roto. Y por suerte nadie se lo llevó por delante, ¿no? Para el auto que queda a un costado del camino, los primeros incidentes de Weren, de Wolo, que quedan así estacionados estos tres autos. Está clarito la situación aquí. No pudo hacer nada Wolo para evitarlo a Weren, que venía con su auto totalmente descontrolado, saliendo para la parte interna, ¿no? En esa variante hacia la derecha, rumbo a la zona de la confitería, uno de los clásicos de este circuito número 8 y de lo que es el Autódromo de Buenos Aires, con todas sus variantes. Esperamos entonces para que se despeje la pista y para que llegue la indicación de las autoridades de que esto puede comenzar. Así que esperamos. No comenzó, ¿no? No, claro. Sí, en media vuelta. Sí, en media vuelta. Argizain, Paulides, Casais, Abasiano, Martínez, Cruzado, Martini, Chico, Crebatín, Cruciani, Abeledo, Batini, García, Bonfiglio, el puntero del campeonato, está 14. Abente, Kun, Ardesi, Zama, Aguerre, Ruiz, Vázquez, Martínez, Trombini, Maestro, Paolo, debutantes son los primeros del lote y ya con algunas bajas, ¿no? Lo que veíamos recién con los autos que estaban sacando y los que están en boxes. No le conviene esto a Argizain que había alargado muy bien, ¿eh? A ver. Había alargado muy bien a Argizain y ahora, claro, tiene a todos pegados detrás nuevamente. Vamos a ver, esta largada ya no es con partida detenida, va a tener que acelerar antes que sus rivales. Esa es la ventaja que tiene el puntero cuando está detrás del auto de seguridad, ¿no? Una vez que se retira es el primero que decide el momento de acelerar, ¿no? Para sacar algún beneficio, un par de metros a su favor, estar un poco más tranquilo. Así que vamos a ver con qué nos encontramos cuando esto suceda. Mientras tanto, los autos a marcha lenta por la recta principal. Va a haber que esperar un poquito más, una vuelta más seguramente, para que esto se pueda liberar y que venga la indicación. Hubo otro ingreso al sector de boxes. Mientras tanto, bueno, ahí estamos con la carrera neutralizada. Argizain, Paulides, Casais, Abasiano, lo que habíamos dicho. Martínez, Cruzado, Martini, Chico, Crebatín, Cruciani. Y ahí los tenemos todos tratando de calentar un poco las gomas, de esperar a ver qué pasa, si pueden sacar los autos, ¿no? Porque están ahí atrancados. No sé cuál es el problema porque tampoco son tan pesados los FIA1 como para sacarlos. Claro, no, pero primero asistieron los pilotos y después se ocupan de los autos, ¿no? Lo único que, bueno. No, pues está bien, ahí se los corran, listo. Ojalá que se haga rápidamente y esto quede ya definitivamente solucionado para tener acción nuevamente en esta clase 1 del turismo pista aquí en Buenos Aires. Ahí al costado tiene que ser, ¿no? Claro. Claro, la pista es una pista vieja, no digo vieja, pero de otra data en cuanto a la construcción y el dibujo, no es ancha. No es ancha, entonces como no es ancha entran de a 5 en una coro y obviamente va a haber algún perrambo. Claro, acá hay un huequito y no es que la piensan, se mandan, ¿no? Se mandan igual y bueno, vamos a ver qué pasa. Y te digo que San Nicolás es el doble de ancho, igual se daban. Bueno, porque era ancho y acá se da porque era angosto. Sí, pero acá entran 3 y allá entran 5, así que quieren dolar de a 5. Como venga, acá no les queda pista, van al pasto y se armató, te esparramos. Fíjate la cantidad de neumáticos que ha puesto la gente del autódromo en este trabajo de seguridad que se está haciendo, que es realmente importantísimo. Fefo Camps, buenos días. Bien. ¿Cómo va, chicos? Muy pero muy buenos días. Una jornada muy fría acá en las boxes, ya se largó la clase 1, pero en un ratito se va a venir la clase 2 y Marchesin, ¿cómo estás para la largada? ¿Qué tal? Buen día para vos y todos los audientes. Bien, la verdad que sí, con muchas ganas ahí para adelante. Ayer terminamos segundo en la serie, pero un toque no sancionaron, así que vamos a estar largando 11. ¿Cómo le viste el toque? ¿Con qué fue? No, ahí entro un poco pasado yo con blota y le pego sin intención atrás y bueno, lo perjudico a él. ¿Qué auto tenés para la final? Muy bueno, laburamos en el ritmo de cara a lo que es la final, así que bien, vamos a tratar de avanzar lo más posible e ir en busca de un podio. Lo mejor. Dale, muchas gracias, agradecerme a todo mi equipo, a toda mi familia y a todos los responsables. Marchesin, sí, Marchesin, como les decía, fue segundo en la serie, ¿te acuerdas? El lugar que le dio baño y que por ese toque, te acuerdas, se cayó el paragolpe del Fiat 1 Guay, bueno, por ese toque lo retrasaron al sexto lugar, resultado final de la serie, por eso lo hará atrás. Siempre da espectáculo, ¿eh? Sí, sí. Marchesin, siempre está ahí en la discusión de la clase 2. Vamos con Matías Polio, buenos días, Mati. Cristian, Andrés, muy buenos días. Quiero apuntar un detalle que me decían recién desde el equipo de Coltrinari. En la grilla de partida, sin querer, tocó el cortacorriente, entonces el auto quedó detenido, no pudo hacerlo poner en marcha, por eso, bueno, después lo que todos vimos, ¿no? Debieron trabajar con él en el sector de los boxes y largó en el último lugar, ¿no? Pero un pequeño error hizo que perdiera un lugar de privilegio. Ya, vos, qué cosa de loco, se debe querer matar. Bueno, esto se reanuda, señores, en este momento. Ahí está, ya acelerando Arguizain, se viene Paulides el segundo, se viene Casáis, que es el tercero, a la recta principal. También va pasando por allí el resto de los protagonistas, así que veremos qué es lo que pasa cuando arriben, sobre todo a la curva número uno, y comiencen a desandar las características de este escenario número 8 del Autódromo de Buenos Aires. Martínez comienza a doblar el puntero con cierta tranquilidad, ya encarando la primera curva del circuito, una curva que tiene distintas trayectorias, en la que no hay que equivocarse, se pasa un poquito el cuarto a Baciano, tocó un poco el pasto, pero ya está regresando a la pista, a la lucha allí con Casáis y con Martínez, que es el que quiere avanzar también aprovechando esta situación, ganando la cuarta colocación. Martínez, sí señor, aquí está pasando ya en el opuesto del circuito, vamos a ver cuando se vayan acercando a la zona de Ascari cómo va quedando la fila india, van intercambiándose las posiciones, lo vemos a Lías Batines y también máquina roja número 11 del piloto del Sur y el resto del pelotón nutrido, grupo de autos de la clase 1 del turismo pista. A ver qué es lo que sucede en el tránsito por Ascari, saltito, y a comenzar a doblar cuando hay un golpe importante en el auto de Ugarte, que lo veíamos ahí herido. El piloto de Tandil que viene complicado con un golpe, Ugarte que largó muy atrás, largó en la posición 38 y ahí tenemos la lucha en la punta, mirá cómo le ataca en la grisadín. Casi se pasa de largo y es Paulides el que ataca la posición del puntero, a ver qué pasa, hasta dónde puede llegarse de pierna, sí, sí, Cazáis también está intentando salir mejor de la zona de la horquilla desde la tercera colocación, ojo, porque se vino Martínez también, así se van juntando todos los cuatro de adelante, están bien pegaditos, puede haber novedades en cualquier momento, aprovechando la succión, en plena recta principal se abre Cazáis, vamos para intentando sorprender, se mandó, se mandó el segundo y Paulides está en la primera colocación en este momento, quedó incómodo Argisain por el lado externo y ojo con Cazáis que ya se metió, perdió, quedó tercero Argisain ahora y Cazáis es el puntero, mirá cómo cambia todo, Paulides ahora puede aprovechar si estira la frenada, la confitería lo favorece, se recupera Argisain por el lado de adentro y Martínez está cerquita, en el cuarto lugar intentando aprovechar cualquier distracción para ganar una colocación, se aplauden así con Argisain, Cazáis en esta oportunidad lindo espectáculo, ahora sí nos están brindando los protagonistas de la clase 1 Sí, me da la impresión que no le pudo hacer mucha resistencia a Argisain, le metió el auto muy bien Paulides, le perdonó la vida a Argisain, porque hasta casi que ni movió el auto para que meta la trompa el auto azul, una situación en la que cambia la punta cuando tenemos algún despiste de Figueroa y la situación para Cazáis, que intentó meter el auto, pensaba que Argisain podía perder terreno pero Argisain se rehizo y Cazáis ahora con Martínez van encima de la posición de los punteros donde mirás hay lucha, característica de esta categoría, Argisain que se quiere recuperar Paulides que está adelante, Cazáis que se cierra, se toca un poquito con Martínez detrás de Martínez viene Abasiano, con los ojos bien abiertos, se juntaron todos mirá, se apilaron todos, parecía que se cortaban los cuatro adelante pero producto de la lucha, se juntaron todo este grupo de autos, impresionante como vienen peleando en plena recta principal, pero ahí te salís de la succión y perdés como hizo Cazáis ahora, me parece que no le convino salirse de la fila de auto porque lo van superando y se están dando con todo también en el ingreso a la recta principal, cuando Cazáis intenta recuperar el terreno perdido Martínez ya le ganó la posición, por el lado interno está por allí Abasiano está Crebatín, cruzado que se quiere prender también todos los protagonistas de esta clase 1 cuando el líder Paulides se quiere escapar Argisain intenta consolidarse en el segundo lugar, mientras se peleen los de atrás si, bueno tenemos la incidencia de Avale, piloto del equipo de Freire que, mirá, ahí se engancharon si, esto es lo que veíamos antes vimos el auto detenido, pero no, por qué ahí está, y acá tenemos otra incidencia terrible, porque pasa de todo esta es típica uno se quiere meter porque está el espacio pero venís sobre el piano viene el pasto, querés ir a la pista el otro no te deja el espacio y vienen los toques estas cosas a veces terminan mal a ver, vamos con Martí Polio gracias Cris, estoy con Renzo Blota el último nador de la última competencia de la clase 2 del turismo pista que se ha venido a continuación bueno, para saber cómo está viviendo la previa a esta carrera que me imagino que ya empieza a ser bisagra de cara a la lucha por el campeonato bueno, buenos días la verdad que contentos por la suma de puntos que tuvimos en la fecha de San Nicolás y en la de Paraná que quedamos cuarto la verdad que contentos por todo el desarrollo del equipo de Fernando Monti, de Mauro Curti, de Enrique Augusto que son los encargados de mi auto así que totalmente agradecido a ellos por todo el gran trabajo que tuvieron en todas estas 6 carreras también el agradecimiento para todos los sponsors que me están acompañando pese a la crisis económica así que gracias a ellos podemos estar acá presentes en una nueva fecha del turismo pista así que contentos por la fecha que estamos transitando ayer veníamos segundo en la serie y justo tuve un choque con otro rival pero bueno, vamos a remontar desde el puesto 9 a ver si podemos rescatar algunos puntos más adelante y podemos hacer un podio mejor, muchas gracias bueno, muchas gracias bueno, dejame saludar a toda la gente de Comodoro y a mi novia que me está escuchando a mi abuela Mabel que está prendida en tele y a toda la gente que me está siguiendo Renzo Blota, protagonista de la clase 2 del turismo pista que se viene a continuación muy bien gran protagonista si señor, está andando muy bien Renzo muy bien bueno, aquí tenemos a todos los pilotos ahora con régimen de auto de seguridad así que va a haber que esperar un poquito más pero esto ya se reanuda es como que se sacan las ganas un ratito en dos vueltas y después los tienen que parar un poco con los incidentes que fuimos viendo y se dieron desde el comienzo de esta carrera fíjate porque no van en fila ya van viendo de abrirse de refrigerar un poco los otros pero también la necesidad de ir quitándose las ganas de ver si se puede avanzar o no en algún momento de la carrera esperando el momento de que habiliten con bandera verde el circuito una vuelta más el reloj sigue avanzando tenemos todavía 14 minutos por delante para que se cumpla el plazo de tiempo establecido para esta competencia si, tenemos entonces lo que habíamos dicho de la punta para Paulides buena, muy buena maniobra con Arguizaín le ganó Paulides la porfiada pero Arguizaín intentó esperar poder recuperarse pero no lo pudo hacer Abasiano encima Martínez Casáis Casáis perdió tenía razón que perdió bastante cuando se fue de la fila pero si iban en la fila también es muy arriesgado porque van soldados o van de 2 a 3 y tenían que entrar en la primera curva del 8 que siempre es bastante complicada bueno, la alternativa de Casáis no le salió perdió un par de lugares está quinto adelante de Cruzado de Crebatín Martín Chico y Cruciani que son los 10 que están adelante ¿no? fijate que la fila es interminable a pesar de los distintos incidentes que ya hemos visto y de los autos que ya no siguen en carrera ¿no? que fueron quedando a un costado del camino sin embargo son muchos los autos que todavía tienen la chance de seguir avanzando buscando puntos en esta presentación aquí en Buenos Aires sobre todo aquellos que tienen chances en un campeonato interesante ¿eh? peleado y donde las cosas pueden cambiar fecha a fecha así que vamos a ver cómo van resolviendo todas estas cuestiones los pilotos una vez que los habiliten nuevamente para pelear por posición todos respetando las distancias y las velocidades por esta neutralización así que en cualquier momento se viene la señal para que vuelvan a pelear estamos esperando que arriben a la recta principal señores Paulides es el líder Paulides que tiene casi nada de carrera ¿no? porque está regresando a la categoría este año no corrió Paulides fíjate que que buen regreso que tiene había estado el año pasado con un abandono sobre la parte final de la temporada y se está dando de un piloto con pocas carreras ninguna carrera este año la primera con un histórico que está siempre incluso en la 1 y en la 2 y esto es lo que tiene el turismo pista y algunas categorías sobre todo las zonales o las que no son tan profesionales que por ejemplo Paulides es de Buenos Aires atiende el mismo el auto ¿no? su equipo de gente atiende el auto y viene aquí y es protagonista ¿no? y está ganando la carrera y eso es lo lindo porque se repite en estos casos en un montón muchísimo de situaciones a lo largo de la grisa de partida de las 3 clases del turismo pista y también es parte de lo que mantiene viva esta categoría que es la que más ha crecido de las categorías del autoblismo argentino en este año particularmente difícil ¿no? ahí está Juan Cruz Paulides que ya está por acelerar que regreso ¿no? en el ingreso a la recta principal en estos momentos ahí está los va apilando a todos y ahora acelera para comenzar a escaparse Argisay intenta salir pegadito a la cola ojo porque no se puede pasar hasta la línea de llegada lo que estaba intentando hacer Martínez que se guardó y conservó el cuarto lugar que iban pasando todos insiste Casáis por el medio de la recta sí pero se suman en trencito y te pasa la verdad que no sé evidentemente si se la juega a tirarse por afuera en la 1 pero bueno te tiene que salir muy bien la maniobra como para sacar algún beneficio ahora termina pisando el pasto y perdiendo creo que se complica el solo Rodrigo Aval en boxes bueno ahora intenta recuperarse por la parte interna mientras tanto el líder ahora que logra un par de metros a su favor respecto de la maquina de Argyzain que no va a aflojar y va a seguir intentándolo algunos que van por afuera por donde pueden producto de la disputa por posición intentan doblar al par de costado cruzado de costado varios vuela el muñeco de gomas ahí quedó incómoda la posición de Avente auto número 30 por suerte nadie le pega no lo partieron sí no sé cómo esperemos que pueda volver por sus propios medios para seguir en carrera se lo encontró porque ni lo había visto y prácticamente lo esquivó quedó ese delimitador ese muñeco de gomas quedó caído lo van a tener que reponer una situación para trabajar en la pista la carrera sigue muy áspera no se perdona nada y eso que corre un poco porque hay muchas interrupciones y faltan menos de 10 minutos para que termine la carrera y en Argyzain decidido avanzar alguna pieza que vuela allí que ahora ha quedado tirada en el piso me parece que intentaba Argyzain por la parte interna a ver cómo ingresan a la recta principal mostró el auto por adentro pero no lo alcanzó Paulides es el líder van pegaditos los dos de adelante detrás Abasiano y Martínez a ver no Martínez cayó un poquito ahora en el clasificador Abasiano y Crebatín es el que se suma también a la discusión en la pelea por el tercer lugar Martínez está peleando con Cruzado por el quinto lugar mientras tanto doblan en la curva número uno y le damos la bienvenida a Teixe Sports aquí nos sumamos a la transmisión ¿cómo les va? aquí estamos en el autódromo de Buenos Aires compartiendo esta competencia de la clase uno del turismo pista un interesante espectáculo el que estamos viviendo y que nos va a dar de alguna manera la preparación la entrada en calor para ver la final de clase dos luego la final de clase tres y también desde ya lo que se vendrá con las 100 millas del TC2000 en este fin de semana de automovilismo a pocos minutos de que termine la carrera del turismo pista en la que se están dando con todo en esta clase uno Andrés Perco es así Cristian un gusto estar en esta transmisión vamos a ver lo mejor de la clase uno porque tuvimos una primera parte con muchas interrupciones autoseguridad se están dando con todo es la parte decisiva de la final largaron 41 autos con Trinari que era el que largaba segundo no lo pudo hacer por un problema en el auto debió relargarse la carrera y se están dando como vos lo decías muchísimo Paulides adelante segundo Crebatín tercero Abasiano y se ha quedado quien fue gran protagonista durante toda la carrera que largó adelante que aguantó hasta donde pudo Paulides y que estaba ahí en la lucha por la cima de la carrera y finalmente se ha retrasado Arguisain pasó sexto si lo veis no lo veíamos ya muy lento en la recta principal lamentablemente luego algo se ha roto en el auto de quien largó en la primera colocación en esta carrera esto no termina todavía falta bastante por delante creo que vamos a estar cumpliendo el tiempo no sé vamos a estar atentos faltan siete minutos Cristian por vueltas no se va a dar porque tuvimos muchas incidencias el campeonato con Bonfilio que sigue primero suma nueve puntos no está en el nivel que lo vimos en las carreras anteriores el tres veces ganador este año Martínez es el segundo tercero Casais en el campeonato cuando siguen los despistes y siguen los roces si es Matías Mastro el que siguió de largo así cuando tenemos lucha en estos momentos vemos García y Bonfilio y a Bonfilio intentando recuperarse máquina número ocho así perdiendo en este momento en el mano a mano con García que lo buscaba por el lado externo señores la frenada para la curva de la horquilla el último sector de este circuito número ocho de Buenos Aires al final Bonfilio termina pasándolo en esta oportunidad de García para avanzar otra colocación así que veremos está un décimo por lo que muestra el clasificador no décimo ya se mete porque Arguizain no está en el clasificador así que sigue avanzando Bonfilio el puntero del campeonato que largó bastante retrasado en esta competencia mientras tanto Paulides se quiere escapar hasta el momento lo consigue hay lucha entre Crebatin y Abasiano por el segundo lugar y está intentando prenderse también Claudio Cruzado y Casais que de a poquito busca recuperarse penalización para el auto número 35 de Vázquez que deberá cumplir gana Paulides segundo Crebatin tercero Abasiano cuarto Cruzado quinto Casais sexto Martínez hablando de Martínez en el récord de vuelta hasta hace un ratito ahora el récord es de Martini el auto número 28 minuto 37 117 parte final de la carrera decisiva de la clase 1 sí señor con 5 minutos y medio todavía por delante con lucha en distintos sectores del circuito nadie puede descuidarse ahí estaba avanzando Gonzalo Poles que arrancó bien en esta temporada y que ahora busca también volver al protagonismo en esta carrera hoy topetazo ahora para complicar las acciones en este caso de Eric Olás Ruiz que es el autor rojo número 26 que va perdiendo ahora perdió velocidad y cuando perdés velocidad te van esquivando después te pasan a 4 acá después tener la posibilidad también de seguir avanzando si recuperás el ritmo en lo sucesivo cuando los autos salen de la zona de la horquilla de perdón de Ascari acelerador a fondo para ir a la recta que desemboca justamente en la horquilla los punteros ya están en la recta principal mayor tranquilidad para el líder Juan Cruz Paulides que se viene para cerrar una nueva vuelta una óptica que quedó ahí en plena recta que se desprendió de uno de los autos a ver uy se la llevaron por delante y ahora no quedó nada de ese elemento bueno van a faltar dos vueltas dos, tres vueltas estamos en la parte final y una de esas se llega a las vueltas 14 pero fíjate que Paulides en este momento de la carrera está llegando casi al segundo de diferencia se está intentando escapar de Abasiano un gran resultado para Paulides que regresa a la categoría en esta fecha y un gran resultado para Abasiano imagínate que está logrando muy buenos puntos venía de abandonar en San Nicolás 14 en la carrera de Paraná así que fíjate el salto que ha pegado y te digo que tiene como parcería buscar Casais también rápido y Claudio Cruzado se regala un buen fin de semana un buen resultado para el fin de semana de su cumpleaños con este cuarto lugar por ahora bueno es la óptica del lado derecho del lado de Cruzado justamente la que quedó en la recta así que Cristian sí dale bueno Arguizaín hace abandono de la competencia problemas en la caja así que ya está en la zona de boxes se bajó el piloto los que abandonaron son Arguizaín Vázquez Lestard Sístola Figueroa y Avale más los que se tocaron en la primera vuelta que quedaron sin registrar paso alguno pero esos son los que ya están baja en esta carrera que tuvo 41 autos en la largada se viene nuevamente para la recta no se puede escapar del todo Paulides cuando intenta por afuera Cruzado la pelea con Martínez prevalece Martínez en este mano a mano y salen los dos más lentos así que van a terminar perdiendo los dos Martínez y Martini Martini es el negro de Roque Pérez que lo veíamos que está avanzando en el séptimo lugar delante de Cruciani mirá y lo van empujando a Cruzado van tratando de tirar junto con Cruzado para recuperar el terreno perdido a ver se va a tirar Martínez por afuera Martini los pasó a los dos como decías bien vos Andrés y es el que está delante de todos que vienen a la par siguen peleando dos ruedas en el pasto ahora el topetazo floja el muchacho porque esto termina mal y se vienen ahora para la zona de la confitería unos cuantos al chapista en la semana ¿no? sí, no, terrible bueno, pero es el sello de la categoría y el sello de la clase también fíjate que pareciera que en la punta Baciano se puede acercar a Paulides Paulides no se puede desprender desde atrás el récord de vuelta para el puntero del campeonato el Nico Bonfilio el piloto de 9 de julio que establece 36, 9, 44 está décimo no le alcanza mucho pero con Lasti con lo que ha hecho en esta temporada yo creo que para él es un buen negocio no perder la carrera y tratar de sumar la mayor cantidad de puntos tiene para más Bonfilio está pegadito a todo este grupo de autos sí, fíjate que hizo el récord de vuelta en un pelotón súper apretado sí, va a tener que tener cuidado para no terminar perdón uy, un vuelco uy, impresionante vuelco Nascari impresionante vuelco ya confirmamos de quién se trata pero terrible piña eso es lo que pasa cuando perdés el control en un sector que uno encara con el acelerador a fondo con estos autos completamente y al final de la carrera porque resta un minuto 35 claro esto se va a neutralizar y es victoria para quien reapareció bueno, hay que terminarla pero reapareció en esta fecha terrible piña vamos a ver el vuelco segundo vuelco consecutivo a ver habría que congelar la imagen ahí para ver impresionante no se ve nada va disparado solo terrible golpe no son los peores golpes estos porque el auto va parando de a poco a pesar de que es impresionante impactante no son los golpes secos que son los que asustan en este tipo de situaciones pero bueno ya está llegando la asistencia y esperemos que esto pueda solucionarse con con rapidez sobre todo para quedarnos tranquilos ¿no? así que vamos a ver qué es lo que sucede de aquí en adelante ¿no? con los autos que venían ya los punteros para la zona de la horquilla y bueno esto termina en un incidente importante que acabamos de compartir en la zona de la Curva de Ascari bueno recordamos entonces que va adelante Paulides segundo Abasiano tercero Casais esto es final cuarto Martini quinto Cruzado sexto Martínez séptimo Chico octavo Cruciani noveno Bonfiglio y décimo García después Abeledo Zama Batini Ardesi Poles Aguerre Trombini Martínez Lede Caufer y Mastro Paolo los primeros 20 completan Ruiz Coltrinari Faija ya se bajó ya se bajó sin sin problemas bueno crematini ese crematini Daniel crematini Daniel crematini el de Olavarría de cierre de Olavarría ganador el año pasado ya se bajó si está ahí hablando con los asistentes estos son controles lógicos que hay que hacer si se baja por sus propios medios ya está tranquilidad pero los golpes adentro del auto te los comes igual estaba en los primeros 15 no estaba atrás venía no digo peleando la carrera pero siempre ha sido protagonista Daniel crematini el piloto de Olavarría y Sierras Vallas a quien vemos ahí había abandonado las dos últimas carreras y había cedido séptimo en Río Cuarto como mejor resultado una piña impresionante bueno empezó y terminó como empezó mal y terminó mal la carrera empezó ya con el problema de Cotinari y terminó por tiempo con esta situación con Cotinari con los toques que se dieron en la alargada y en la curva de la confinante de la curva de la confinante eso no le quita brillo no le quita brillo la victoria de Paulides Cristian no por supuesto le puso hizo la maniobra que había que hacer en el momento indicado con Argisain que no ofreció demasiada resistencia un señor Argisain porque tranquilamente podía haber corrido el auto y se tocaban así que es la victoria para Paulides primera del triunfo en el año en su reaparición segundo a Bassiano y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 creo que una vuelta más que el debutante de Rafaela no de Rafaela de Reconquista que volcó en la clase 3 en San Nicolás ¿te acordás? 6, Prieto 6, sí 6 y medio 6 y medio la vueltita que dio entonces igual impresionante impresionante un auto destruido que también bueno primero la tranquilidad de que ha bajado por sus propios medios lo llevaron en la camilla la ambulancia seguramente va a ir al centro médico que tenemos allí a la izquierda en esta imagen para los controles propios los primeros controles para asegurarse de que todo esté en orden y después bueno habrá que trabajar en un auto que evidentemente ha sufrido muchísimo tras este fuerte vuelco impactante vuelco para seguir generando adrenalina en esta mañana de automovilismo aquí en Buenos Aires si porque costó nos costó identificar al auto nos costó ver fue tan rápido el vuelco mirá espérate como quedó no se sabe que auto es así que no se veía el número iba muy 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 rápido cuando empezó a tomar vuelo y por suerte vimos a los pocos minutos al piloto salir hablar con la con la asistencia y llevar cierta tranquilidad de que está el piloto lúcido y que no no ha tenido problema bueno y esto te asustó la liebre pero está ahí en el lugar ese no hace frío ahí no pobre bueno esto se terminó porque el tiempo ya se ha cumplido se terminó la carrera y ganó Pauli el segundo Abasiano tercero Casais cuarto Martini quinto Cruzado y sexto Martínez para Bonfilio queda el noveno lugar y el récord de vuelta minuto 36 9 el décimo quedó García después a Beledo Sama Batini Ardez y Poles Aguerre Trombini Martínez Lede Kaufer en el puesto 20 21 Mastro Paolo 22 Ruiz después Coltrinari Faija Stieglitz Ugarte a 20 Maschio ya con el incidente de Crebatin que quedó en el puesto 29 y se retrasaron Kuhn Arguizain Sístola Vázquez Lestar Figueroa a Vale más los 4 o 5 que se quedaron antes de la primera vuelta Así que fue una carrera súper accidentada te diría que fue la más accidentada del año de la clase 1 porque pasó de todo ya desde el arranque cuando vemos cómo trasladan a Crebatin a Crebatin después del golpe que fue bastante importante en cuanto a la cantidad de puestas que dio el auto Bueno en la trompa del auto de Paulides dice gracias viejos así que qué regalo para los padres este resultado ¿no? la victoria impecable en esta final de la clase 1 ya los autos que se meten en la zona de boxe se van a ir para el parque cerrado para los controles necesarios y en un ratito tendremos seguramente la chance de poder hablar con ellos sin dejar de lado la situación de Crebatin para bueno en el transcurso de la mañana ir dando tranquilidad de de su estado después de ese fuerte impacto aquí ya han descendido ahí estamos con las cámaras también en todos lados lo vemos al doctor Peralta y acompañamos al piloto en este momento que va siendo trasladado para como decíamos los controles de rutina cada vez que se producen golpes de esta magnitud lo que nos dio cierta tranquilidad es que lo vimos hablar con con los asistentes cuando se bajó el auto está seguramente dolorido estará seguramente mañana va a estar dolorido mareado y con con algunos golpes pero nos dio esa tranquilidad lo vemos a Fefo en el podio buscando el champán es temprano todavía pero lo está buscando y ahí van a subir los pilotos Paulides en su regreso Abasiano con su mejor resultado en el segundo lugar Abasiano largó en la posición 6 y se queda con este segundo puesto lo mejor del año para él lo mejor en la categoría y el tercero Esteban Casais el piloto del auto número 9 que repite podio había hecho podio en Río Cuarto y vuelve a hacer podio aquí en Buenos Aires repito el piloto de Lobería cuarto Martini buena suma y bueno la baja de William Sánchez que fue importante en el arranque uno de los toques que hubo en la primera vuelta lo de Bonfilio que mucha más no pudo hacer quedó noveno pero se mantiene puntero del campeonato a ver Fefo bueno estoy con Casais para decirle felicitaciones por este podio y como lo viste vos de arriba bueno muchas gracias la verdad que una carrera entretenida me hicieron transpirar los muchachos teníamos auto para más pero bueno me enredé muchas veces quedé por afuera y perdí muchos puestos y bueno recuperamos hasta el tercero y bueno la verdad que muy contento igual una carrera a lo turismo pista a la chapa si la verdad que si venían muy apretadito muy pareja la carrera así que estuvo muy buena llegamos hasta el tercer puesto tenía para más el auto venía con mejor ritmo pero bueno se me terminó así que bueno igual contento y agradecer a todos a toda la gente que me viene a acompañar a Ispuna a Mancilla a mi viejo a toda la gente de Lobería un saludo grande a todos gracias gracias ahí estaba la palabra de Casais que terminó tercero lo voy a llamar a Baciano ahí estaba llegando bueno felicitaciones como decíamos recién una carrera del turismo pista haciendo la chapa yendo el auto a auto si la verdad hermosa carrera se dieron mucho pescar pero la verdad que estuvo peleada me costó bastante llegar hasta la posición que estuve así que nada muy lindo todo el ritmo del auto espectacular la verdad no me puedo quejar de nada terrible auto y bueno ahí lo subimos sobrellevar gracias muchas gracias a festejar y ahora si vamos a llamar quiero saber por qué tanto desagogo por qué tanto grito felicitaciones volviste y Paulides ganaste la carrera bueno la verdad gracias nada un desagogo por el laburo de todo el mes que pensamos íbamos a correr no llegábamos juntamos la plata vinimos y bueno pudimos ganar la verdad agradecido a Hernán Bolo al Colo Pérez que me entregaron un auto bárbaro al grupo de amigos que tengo a mi viejo a mi vieja la verdad que son incondicionales quien fue el primero que abrazaste y gritabas no mi mecánico Alfredo que la verdad que nada armamos el auto junto y es un pilar para mi así que nada agradecido con eso ahí estaba la palabra de los protagonistas del podio de la clase 1 bueno que satisfacción cuando haces todo vos y la cosa funciona un poco lo que decías a ver está mientras vemos el podio está polio con el doctor Peralta es así Mati así es Cristian para la tranquilidad sobre el estado de 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 de